Literatura y café con Alejandra Cruz Castillejo Aura Guerra Artol Esther Paredes Gerardo María Giraldo Peri Oscar Díaz Betancourt Tiffany F. Cárdenas Suleyma Virgüez Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura interpretando obras de escritores nobeles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y el legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas Acompáñenos, amantes de la literatura con una deliciosa taza de café y con sus auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia Bienvenidos, amigos de la literatura, el arte y la cultura Soy Erick Guillermo Rodríguez Morales como locutor invitado desde la ciudad de Panamá República de Panamá Puente del Mundo Corazón del Universo Hoy llega a la plataforma de literatura y café El colombiano Julio César Ardila Castro Pero antes de conocer su recorrido por el mundo de las letras Daremos paso a las efemérides Soy Silvia Radix Romero Locutora invitada desde el Estado de México Marzo Marzo es el mes previo al gran mes del libro Abril También es el mes del inicio de la primavera en los países con estaciones Numerosas efemérides literarias para destacar como las referentes a autores hispanoamericanos como nuestros queridísimos Gabriel García Márquez o Jaime Sabines 3 de marzo En 2004 fallece Alberto Mirales autor dramático de aventuras, misterios y maravillas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda o los Amantes del Demonio 5 de marzo En 1905 nace Joaquín Calvo Sotelo periodista, escritor dramaturgo premiado su obra de mayor éxito fue La Muralla 9 de marzo en 1994 fallece Charles Bukowski escritor estadounidense de origen alemán autor de más de 50 novelas y una multitud de poemas 12 de marzo en 1648 muere Tirso de Molina dramaturgo y autor de El Burlador de Sevilla o Don Gil o Don Gil de las Calzas Verdes En 1945 fallece Ana Franca niña alemana de origen judío conocida por su diario publicado de forma póstuma El diario de Ana Franca 13 de marzo en 1869 nace Ramón Menéndez Vidal filólogo e historiador e historiador medievalista miembro de la generación del 98 Él fue el director de La Real Academia Española y autor de Historia de España 14 de marzo En 1883 fallece Karl Max sociólogo y pensador autor de El Manifiesto del Partido Comunista y El Capital 15 de marzo en 1916 nace el poeta Blas de Otero Él lucha durante toda su vida contra el franquismo y escribe el maravilloso poema Pido la paz y la palabra Soy Lía Iris Alemán como locutora invitada desde República Dominicana Hoy tenemos como invitado a Julio César Ardila Castro veterano del Ejército Nacional de Colombia escritor empírico del género poesía y cuento corto quien será entrevistado por nuestro compañero Erick desde Panamá ¿Quién es Julio César Santander? Santander también y allí hice mis estudios primarios y secundarios y luego sentí el gusanito de irme para el ejército a prestarle servicio y juramento a la bandera pero escribo en la bandera desde mis años de colegio poesía y cuentos cortos en alguna parte de YouTube vuelan algunas canciones que he compuesto a la tierra de Santander como viajero santandereano como vivencias santandereanas como San José de Suaita y bueno uno por ahí a la Virgen a la Madre del Señor Jesucristo ¿A qué profesión u oficio se dedica principalmente y cómo las combina con el trabajo literario? ¿A qué se dedica Julio César Ardira? Al comercio ¿Cómo combino mi trabajo con lo literario? Bueno yo leo bastante y escribo me gusta escribir en la mañana o en la noche en el día si no salgo a a mis negocitos entonces leo escribo así combino una cosa con otra que van de la mano ¿Qué género literario practica y cómo su proceso creativo? ¿Qué género literario practico? Bueno me gusta muchísimo escribir poesía que es mi fascinación escribo también cuento corto últimamente hace como unos cuatro o cinco años para acá escribo cuento tengo por ahí unas trescientas poesías unos veinte cuentos y cuatro o cinco canciones en YouTube pero ese es mi hobby esa es mi pasión todo eso lo combino con la rutina de mis días el proceso creativo para mis obras literarias pues yo le canto a a la mujer a Dios a los amigos a la patria a los cementerios al olvido muchos temas muchos tópicos en mis creaciones no tengo libros publicados hasta el momento pero es mi anhelo ¿qué proyectos tiene por realizar en corto y mediano plazo? proyectos a mediano y corto plazo sí es mi anhelo sacar un libro editar un libro de cuentos un libro de poemas yo alcanzo a sacar unos tres libros de poesía porque alrededor de unas trescientas tengo sí en este año con el favor de Dios y con un proyecto que tengo por allá visionado entonces algunos amigos me van a apoyar un amigo que tiene también una editorial en Medellín también entonces bueno vamos para adelante vamos a sacar ese libro y dejar huella por favor lea para la audiencia uno de sus escritos las flores rojas se volvieron me vine de mi tierra buscando un pedazo de cielo donde guardar mi corazón me vine de mi tierra añorando y caminando tras de Dios que también se vino llorando salí de mi hermosa vereda donde todo era verdad dejé atrás la paz y la felicidad los amigos mi cementera el rancho y mi heredad no tengo lágrimas porque también se quedaron no tengo querencia porque la maldita violencia bajo las lluvias de abril me quitó lo que tenía al amparo de un fusil le dije le dije adiós a mi machete al canasto a mi sombrero y al cañaduzal se quedó tan sola mi tierra se quedó llorando el cafetal y la muerte y la tristeza van y vienen por el camino real las flores amarillas que adornaban el caminito allí donde pasaba con mi burrito llevando leña para mi hogar las flores amarillas rojas se volvieron por la sangre de los abuelos y por los niños que dejaron de soñar hermano campesino hermano se rinden a tu grandeza banderas a la funeral hay poemas a discreción y a tu inmensa tristeza hermano campesino te ofrezco humildemente mi mano mi poema y mi corazón despídase y deje un mensaje de positivismo a la audiencia del podcast literatura y café muchas gracias al señor Oscar al podcast literatura y café los invito a todos a unirse a este gran grupo a esta unión a este clan de la literatura de las letras los dueños del abecedario escuchemos sigamos adelante en estos podcast que hace el señor Oscar muchas gracias Oscar muchas gracias audiencia muchas gracias a las letras hola hola que tal mis consentidos feliz y bendecido día gracias eri y a su invitado especial ahora que conocemos un poco del recorrido literario de julio césar ardila castro si señores escritor y poeta compositor de muchas obras literarias entre ellas vivencias santandereanas bueno y les invito porque llega el momento de escuchar algunas creaciones tanto en poesía como en cuento interpretados por nuestros locutores que lo disfrute no te lo pierdas poema soldado colombiano colombianos sobre los campos de gloria allí los valientes se ganan la victoria ahora patria mía corazón a corazón y por un cuñado de tierra colombiana le diremos al soldado con toda razón que su ejército es el grandioso pabellón son abriegos de machete y asada hijos de la tierra del sol y del viento que marchan con toda bizarría para decirle a colombia enamorada que el surco de su tierra la garantía es como su bandera enarbolada soldado colombiano mi buen amigo en las páginas de la historia escribo cuando el humo de batalla obscurece y ante dios y por sacra hermandad este valiente que no me conoce su vida entregará por mi libertad soldado lucierna en la noche faro en tormenta sol de mediodía si la patria te llena de valentía lleva sobre tu hombro al caído porque los héroes son humildes como vencedor y con el vencido autor Julio César Ardila Castro en la voz de Erick Guillermo Rodríguez Morales como locutor invitado desde Panamá República de Panamá cuenta del mundo corazón del universo carta de medianoche hoy haré un noturnal con mi carta escrita a medianoche de luna llena y si no llega a tus manos entonces visitaré tu sueño y te llenaré mi alma con la tuya escribo esta noche bajo el manto de estrella y escucho en silencio las quejas de la tierra el lamento del viento la plegaria huérfana de paz el cansancio del tiempo en el espíritu errante de mi alma pensando en tu partida sin haberme dicho adiós esta noche es misteriosa y el cansado silencio se refugia entre las sonolientas rosas del jardín tapizado de luna esta noche tiene prisa queriendo ser día primaveral para volar a tu cielo y llevar mi carta azul hasta tu piel canela porque cada vez que escribo para ti la razón enamora la calma y el viejo abecedario no sabe sino tu nombre cuando llegué al mundo ya sabía de ti cuando tú naciste ya te amaba por eso esta carta será por siempre el acorde de las letras guiada por mi pluma que pretenden llegar hasta la tibia inocencia de tu canto es lindo saber que existe en mi alma y es triste que no estés conmigo pero es maravilloso escribirte aunque no sé si la leerás porque mi carta es un vino añejo que te embriaga de lejanía y tus manos de ángel quieran abrirla y leer lo que mi corazón escribe embriagado de letras creyendo que es posible amarte una eternidad sin tiempo y sin medida vienen a mi carta los recuerdos de aquel día que llegaste a mí con tu sonrisa seductora con tu mundo de locas ilusiones con el amor en la magia de tu felicidad abrazando cada día de mis días y poniendo mi mundo de cabeza llegaste a mi vida como cielo con dos soles como noche con dos lunas alumbrando el universo de mis versos y mis sueños se cumplieron cabalgando en tu cuerpo de mujer bonita por eso no debo permitir que la luz del milagro de haberte conocido se marche con el dolor de la lejana ausencia está amaneciendo la aurora diáfana se acerca cierro mi carta sin punto final y sin postata espero que el viento la lleve a donde estés la lea en silencio y sepa que al final de la hoja la noche escribió un poema para tu corazón quisiera verte conocido en el futuro para conquistarte mi pasado y amarte en tu presente eres la paz de mi silencio y ojalá mi carta te encuentre en la voz de Lía Iris Alemán desde República Dominicana Literatura y Café es un podcast internacional de difusión literaria y musical es un producto de radiopoesía publica capítulos quincenales a través de YouTube Spotify y demás plataformas de audio fue fundado el 23 de abril de 2021 por los poetas colombianos Oscar Díaz Gerardo Giraldo Mauricio Sánchez y el artista peruano Ariel Dontrus y lanzó su primer capítulo en la celebración del Día del Libro el equipo actual está conformado por los integrantes de radiopoesía y tiene por objetivo promover entre el público amante de la literatura y quienes no tienen hábito de lectura a escritores y músicos nóveles hispanoamericanos a través de la interpretación de sus obras aplicando audio 3D y la publicación de canciones en el caso de bandas y músicos y entrevistas para ambos casos a nuestra apreciada audiencia queremos recordarles que pueden comunicarse con nuestro equipo comentarnos desde donde nos escuchan dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales que mencionaremos a continuación no olviden no olviden seguirnos en instagram como arroba radio guión bajo poesía en youtube y facebook como radio poesía y ahora también pueden encontrarnos en tiktok como arroba radio guión bajo poesía esto ha sido todo por hoy en literatura y café gracias por acompañarnos escuche todos nuestros capítulos en spotify google podcast podcast y radio public o envíanos un mensaje de voz a través de https dos puntos diagonal diagonal anchor punto fm diagonal literatura y café los acompañamos en este capítulo óscar díaz betancur desde armenia colombia capital del paisaje cultural cafetero en el guión edición y producción aura guerra artola un alma escribiente soy escritora nicaragüense gastrónoma mercadóloga y en el equipo de locución desde alberta canadá alejandra cruz castillejo poeta y cuentista miembro del consejo editorial de la revista literaria comuya directora de la formación literaria en club dramata residente en michoacán méxico ester paredes del equipo de locución es de ciudad de méxico gerardo maría girando pérez el poeta de la edad de oro desde san pelayo córdoba en colombia soy navro torres quintero el artesano de la palabra colombiano transmitiendo desde san jil santander colombia tiffany f cárdenas narradora oral escritora de lo terrorífico y lo fantástico desde ciudad de méxico soy suleima virues docente venezolana residenciada en la ciudad de cuenca ecuador amante de la literatura de la escritura y de la lectura de las artes y la cultura en general literatura y café un espacio para amantes de la literatura de la literatura y la cultura y la cultura ¡Gracias!